Esto es un nuevo formato dentro de la agenda oculta en aras del servicio público. Una vez al mes queremos publicar un vídeo en el que hagamos un repaso de los conciertos que vayan a venir en el mes entrante, en este caso septiembre de 2022, para que podamos conocer algunas referencias y también organizarnos la agenda. Intentaremos centrarnos no tanto en grandes conciertos o bandas muy conocidas, sino en aquellos que puedan ser un poco más modestos, aunque aparecerá también un poco de todo. Tenemos que hacer varios matices y es que tendremos tendencia a centrarnos más en las actuaciones que haya en Madrid, porque es el espacio que mejor conocemos y también, aunque sigamos teniendo la vista echada sobre cosas interesantes que puedan ocurrir en el resto de España, tenemos también un poco de miedo a que se nos haga demasiado grande, porque nuestra intención no es representar todos los conciertos en sí. Entonces, claro, ahí entra también el hecho de que tienen que ser aquellos de los que tengamos conocimiento y sabiendo que nos conozca un poco mejor, sabrá que tampoco disponemos de todo el tiempo para estar informándonos como deberíamos, por lo que es posible que se nos pasen algunas referencias. También ahí agradeceríamos a cualquiera que nos pueda informar y luego también está mediatizado por nuestros propios gustos. Un último aviso, antes de comenzar con el repaso, es que confirméis siempre las fechas y las localizaciones, porque ese tiempo del que no disponemos y también nuestra capacidad de atención y de memoria, hace que muchas veces nos equivoquemos en lo que estamos diciendo. Comenzamos con una pequeña disculpa, ya que nuestra intención es publicar los vídeos antes de que acabe el mes. En este caso no ha podido ser así, así que se nos ha quedado fuera. Ya han pasado conciertos el sábado 3 de septiembre, como fueron el de la URSS y Santa Compaña, en el Bajada del Sol, y el de Lebanon Hanover. Aprovechamos eso sí para hablar de que la URSS acaba de publicar su nuevo disco, titulado Más, simplemente, con el símbolo de Más, y que Santa Compaña va a editar un EP el día 7. Todo esto dentro de UMO Internacional. De fondo podéis ver algunas de las imágenes del concierto y hay tres clips de todo el mismo canal. Estamos al día ya, estamos al límite, y es que la gira de mono J.J. Williams comenzó el día 3, también, en Apolo de Barcelona, y tiene fecha el 4 y el 5 en Big Club de Murcia, en Houston de Sevilla, y finalmente acabará el subpaso por tierras ibéricas, bueno, no vamos a incluir a Portugal, el día 8 en la Sala Amon de Madrid. Los japoneses tienen una banda sonora y un disco, he ido recientemente, y el último, como tal de estudio, es el Pilgrimades of the Soul, que tenéis también comentado en este mismo canal de YouTube. Por nuestra parte queremos destacar a la telonera E.J. Williams, a la que tuvimos el placer de ver en Wavewater 13 en junio, que en 2021 publicó un gran disco que estuvo preparando durante la época de la pandemia, en la que también estuvo publicando un montón de vídeos haciendo versiones, el disco se llama Sons From Isolation, y destaca también que en 2019 tuvo una colaboración con Mon. El sábado 10 es el Zaragoza Psych Fest en la Sala López, un festival con 5 bandas a muy buen precio, que pasa por momentos difíciles, ya que hace unos pocos días comentaban en sus propias redes sociales que todavía estaban lejos de alcanzar el número de entradas vendidas para que fuera sostenible, ya ni siquiera planteándose el hecho de que fueran rentables. Así que invitaban a la gente a acercarse al festival para poder conocer a las buenas bandas que participan en él y también para apoyar la escena. Si pudiéramos, desde luego nos pasaríamos por allí, ya que no conocemos a ninguna de las formaciones que participan. Nos dicen que se mueven en el campo de la psicodelia, el Dream Pop, Show Gaze, el Noise, y nos parece extraordinariamente interesante. De las bandas que tocan, Boom Motion Club, Carrera, Hichis, Deana y Dharma Side, en este caso de momento solamente nos hemos acercado a conocer y nos ha resultado interesante a dar. No lo hemos dicho al principio, pero yo creo que quedará claro que vamos a ir por orden cronológico intentando no dar mayor presencia a unas bandas que otras, aunque al final, en esto, como decíamos, lo de los gustos, se va a notar. El fin de semana del 16 y 17 se celebra en Madrid el Invasion Fest, organizado por Black Matter Productions, y que tiene un montón de bandas de Madrid, de España, de Chile, Suecia, Israel, México, bandas como Matzer, Supremacist, In Obscurity Revealed, Eternal Eagle, Invocation Spell, Infected Flag, Decapited y Painstorms, pero no haberme dejado a ninguna. Bandas que se mueven en el campo del death metal, el Black y el Trash, en una línea bastante purista, de fondo podéis ver un trozo del videoclip de Eternal T-Ball. Y así pasamos al sábado 17, en el que tenemos dos tipas apuntadas, y es que estarán Kerkus y Santa Planta, en la Palatraskan, ambas formaciones son de Madrid, los primeros tirando hacia el Roca Alternativo, y en este caso Santa Planta hacia el Stoner Nebuloso. Mientras en el Sol, ese mismo sábado, estarán Hypnotic Trash Ensemble, en una línea totalmente diferente, no os podéis quejar, porque hemos ido del death Trash Black, y el Stoner, a algo formado por siete hermanos, hijos de Phil Coran, que es el fundador de Sun Ra, que es Trader, Wind & Fire, y de los que leemos que sus experiencias e inquietudes van desde el sonido de las t-fans de Nuevo Orleans, pasando por el funk, el afrobeat, y algo de la agresividad del hip hop, en su sección de la iglesia. Y ya acabamos con ese fin de semana, la agenda va cargadita, y es que se estará celebrando en el pueblo de Chapinería, ahí en la Sierra Oeste de Madrid, el Festival Brillante, en un ambiente rural y distendido, nos cuentan con cuatro escenarios, para ir cerrando el ciclo veraniego, con una propuesta también diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora, en el campo del pop, el indie, pero con muchas referencias que nos interesan, más allá de que desconocemos, pues el 75% del cartel, de lo que conocemos, si nos gusta, pues Alondra Benley, la élite, un sete, Sofía, nueve desconocidos, por supuesto, y su primer disco, llamado Primer Disco de, ya sabéis, y por supuesto, nuestros queridísimos en Eric Urano, y Viva Belgrado, Bella Vista, por cierto, el último disco de Viva Belgrado, más allá de la gente, y tal, también está comentado en este canal. Me he adelantado, porque no habíamos acabado con ese fin de semana, y es que el domingo, van a estar New Model Army, en Soco, Morsiva, en La Riviera, y luego Disillusion, Perséfone y Oscura, es en Copérnico, estas tres bandas estarán un día antes, en la Nau de Barcelona, de este último concierto, si nos tuviéramos que quedar, por el interés, en una de las tres bandas, para nosotras sería Disillusion, en la que tuvimos la oportunidad, de verles, los de Madrid y tal. Y después de este intenso fin de comienza la semana, con una de las referencias que más nos apetece en este Nets, es el septiembre, y es que el lunes 19, en la sala Burlitzer, estarán Hexis y su estada, en este caso dedicaremos unos segundos a comentar, que el nuevo disco de Hexis se publicó el 26 de agosto, con el título de Aeternum, es Black and Earth Hardcore danés, y casi seguro acabará apareciendo en algún gravismo. Mirad bien, en este caso, su agenda, ya que tienen un montón de referencias más, empezando la gira desde el día 12, en Santa Manzana de Orquilleira, pasando por Santa Usia de Ribeira al 13, en Córdoba, Gibraltar, acabando en Barcelona el día 20. Y llegamos al miércoles 21, otro día gordiano, y es que, por un lado tendremos a Lucifer, Star Machine, en Fung House, con una oferta de Hardcore, jurista. Luego estarán Bola, Voyager y Four Strokes Baron, el día 20 habrán estado en Bóveda, en Barcelona, y ese miércoles 21, en Moby Dick. Los cabezas de cartel, en este caso, son Bola, que presentan tu último disco, Witness, pero aquí nos hacemos eco, sobre todo, de Four Strokes Baron, una banda que gusta mucho para Teneo Culto, y que ha aparecido, tanto en artículos, como en los podcasts. Pero es que al tiempo en Independence, estará otra de nuestras bandas, de nuestras debilidades recientes, proto-mártires, que ellos leemos en la nota, del concierto que son. Violencia policial, patriarcado, invasiones por las grabas, supremacismo blanco, Joe Cassie, Griehaji, Alex Leona, Discont Davidson, llevan 12 años señalando las vergüenzas yankees, con una música en ruina, activa imagen de su Detroit natal, heredera de This Hit, de Pop Group, y Subway Sext, y al mismo tiempo impulsora de bandas como Dry Clean, Diagra Voice, y Denivez. Nos costó en su momento desembarazarnos del tema, y del video del Project by The Voice, que nos quedó a obsesionar, y un TV que está cercana a la recaída. El fin de semana del 23, 24 y 25, en donde nos gustaría estar en realidad, es en el pueblo francés de Ausas, ahí en los Pirineos Centrales, en los que se celebra el festival de Om Sabah, en el que, de su cartel, la mayor parte de las bandas nos encantan, y las que no es porque no las conocemos. No nos en Madrid, lo cierto es que hay referencias muy interesantes, comenzando porque Polter, Tribulation, Eibat, Abatz, y Watain, van a estar el día 23 en la Riviera, el día siguiente estarán en Apolo, 24 en Barcelona, pero es que ese mismo viernes 23, en Burlitzer, estarán tocando los escoceses Dune, no sé si hace falta decir algo más para generaros interés, pero se mueven en el campo del post-metal, y ya nos buscaron mucho, cuando vinieron en tiempos de la pandemia con Deluge, que lo más probable es que nos apuntemos a esto. El sábado coincide, que estarán Tropical Fag Storm en Soco, ya sabéis, con su nuevo discurso absurdo, pero para nosotros, en este caso, la cita del sábado 24 es con Santino Lesain, y 0706 en La Paki, en la antigua Salabat, y es que 0706, que es para nosotros una de las figuras más, procescantes, más interesantes del hip-hop a día de hoy, con una visión íntima y creemos muy sincera, que musicalmente por momentos, se vuelve casi a ambientar en su último disco, en el You Can Kill Me, que si no ponemos en un Laevis, nos hará merecedores de algunos latigazos, teniendo en cuenta que, todos los días, varias veces, estamos escuchando el Cocoon, no conseguimos quitarnos de la cabeza, por cierto, estarán los 2 0706, y Santino Lesain, el día antes, el 23, en Apolo, en Barcelona. Y acabaremos el fin de semana exhaustas, muy contentas, porque el domingo, en Burlitzer, estarán Eder Guldur, practicando un doom rico y con fundamento, y Mesa desde Italia, con algo que es doom, y al mismo tiempo no lo es, una propuesta mucho más amplia, para la que probablemente sería necesario, acuñar un nuevo término. No lo hemos dicho, pero todas las fechas que vayamos recopilando, las iremos poniendo en la descripción del video, ahí sí que estarán más completas, respecto a lo que podamos estar diciendo o no. Vamos a ir acabando ya el mes, y es que el 29 de septiembre, estarán Sigur Ros en el WeThink, el 1 de octubre en Sant Jordi, pero es que ese mismo día 29, te dan muchos conciertos a la vez en Madrid, y es que estarán The Brian Johnstown Massacre, con su nois rock en La Paki, ahí tienen un montón de efectos más, creo, Color Ace, con ese suerte de Stoner Doom, también nebuloso en la sala Nazca, con mucha gente emocionada con este concierto, no me extraña, nosotras no les hemos llegado a ver en directo, todavía hay que ver. Y Tom Berlin, con Angel Olsen, en La Riviera, con un nuevo disco publicado en Yahoo Jaguar, en el que ha ido todavía más, ha destacado todavía más, ese toque de American Retro. Para nosotras el mes acabará el 30, entre el 8 y medio club, probablemente en riesgo de quiebra económica, con el concierto de fin de gira de VVV, en este caso, en el que en esta ocasión, ya que hemos hablado varias veces de VVV, han aparecido las agendas, los podcasts y demás, en este caso nos vamos a centrar en quien se estará acompañando, que es Infanta, ha sido un día reciente, especialmente no se ha dado mucho la atención el videoclip que tiene en el Mequemot. Pues esta ha sido la agenda oculta de conciertos del mes de septiembre, ya estamos preparando la de octubre, un mes que también viene muy cargado, y si os ha gustado el vídeo, pues podéis demostrarnoslo, como siempre, con vuestra indiferencia, mientras nos aguanten las fuerzas, seguiremos lanzando la plaza pública, como en este videoclip de Thanksgiving.